Y nosotros vemos que un festejo de esto es equivalente al asado de mi ley cuando festejaba el no habernos dado nada por el veto. Esto es un festejo semejante porque nosotros hemos pedido reiteradas veces a todas las autoridades que nos recibieran para poder conversar con ellos. Y verdaderamente tenemos bajísimas respuestas. Acá, Pedro, nos conocemos hace muchísimo tiempo, el día de la sesión donde vos no permitiste que se trataran las cuestiones de los jubilados, en ese mismo día nosotros dijimos, hablamos con tu secretaria para reunirnos a la salida, nos dijo que, y vos lo dijiste en la sesión, nos iban a recibir cuando terminara la sesión. No nos han recibido. Después de eso, y reiteradas oportunidades, hemos solicitado reuniones con las autoridades. Y no nos ha recibido la provincia. No nos ha recibido el gobernador. No nos ha recibido vos. Y han engañado y mentido en muchas ocasiones allí en las reuniones diciendo que no había sido informado de nuestro requerimiento. ¿Festejo este tipo? No, compañeros. Vamos a trabajar y trabajemos en serio. Y trabajemos verdaderamente sobre las cosas concretas. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Porque decimos, de festejo, poco. De reclamos, montón. Y esos montones tienen que ser definitivamente atendidos. No lo quise plantear porque realmente no tenemos todavía el resultado concreto de esa gestión. Ahora, pues no puedo dejar de decirlo en este momento, en este contexto, con las cuestiones que se están planteando. Porque si no, nos iríamos de este lugar solamente criticando y observando las cuestiones que no decidimos nosotros y que realmente nos afectan mucho. Y las cuestiones que tenemos por delante nunca las vamos a poder analizar y reevaluar. Entonces hay muchos temas que tenemos que empezar a pensar. Y ustedes saben que cuentan con un gobierno municipal y con un gobierno provincial que los va a acompañar. Que los creemos que a veces se torna muy dificultosa la situación. No, me van a acompañar. 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 Está bien. No, pero no vengo a... No, no vengo a debatir sinceramente. Yo no vengo a debatir sinceramente. No me crean. No me crean. No me crean. Yo tomo la observación. Estoy parado acá y tomo toda la crítica. Venga a Milán, venga a todo el mundo. No, 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 no. A ver, lo que vos quieras. Todos los calificativos que vos me quieras decir y me conocés. Y me conocés.